Camino de perfección. Para un perfeccionista esta palabra va a encontrarle sentido, pero para las personas que no son perfeccionistas no lo van a poder entender. Camino de perfección fue el primer libro que leí de Santa Teresa de Jesús, una persona no religiosa a quien se le ha aparecido Santa Teresa de Jesús justamente para que iniciara el camino de perfección. ¿Qué es el camino de perfección? Te lo iré contando en los diferentes vídeos, pero el camino de perfección es buscar en tu interior, en tu corazón, es decir, tu alma, que es lo que has venido a vivir, a aprender, a evolucionar y para ello hay que caminar sacando todas las capas que nos envuelven hasta llegar a lo más preciado que está en el corazón, como el corazón de la cebolla. En los vídeos que continúo te seguiré explicando y en mi saga en busca de un nuevo camino te enseño todos los caminos que puedes, entre tantos y miles y millones de caminos que existen en la creación en los que puedes llegar a tu corazón. Que pases un día espectacular.